Cuando anunciaron la NES Mini me llevé una grata alegría. Por fin iba a poder disfrutar de una de las consolas retro más añoradas y que tiene unos juegos tan épicos como Super Mario Bros 3 y Mega Man 2. Además, yo no pude disfrutarla en esa época, ya que tuve una Master System. Desde el día en que anunciaron la NES Mini he estado pensando sobre esta consola y si merece la pena comprarla o no, y hoy os voy a contar mis conclusiones al respecto. La NES Mini va a costar entre 50 y 60 euros e incluirá un mando y 30 juegos, la mayoría de los cuales son los mejores de la consola. El precio no me parece mal, ya que viene a costar lo mismo que un juego nuevo y si te gusta el retro gaming vas a sacarle bastante partido a esta consola. El catálogo de juegos me gusta también y me parece muy completo. Hay auténticas maravillas de la época como Super Mario Bros 3, The Legend of Zelda, Mega Man 2, Ghost and Goblins, Castlevania y muchos más. La conexión de la NES Mini a los monitores se va a realizar con un cable HDMI, por lo que utilizarla va a ser muy cómodo. La consola se va a poder ver en varias resoluciones y también incluye un modo para verla como los televisores de hace 30 años. Los juegos se pueden ordenar de distintas maneras según categorías y podremos realizar varios puntos de guardado de los mismos. Pero no todo es oro lo que reluce y también hay aspectos que no me han convencido de la NES Mini, como el hecho de que no podemos añadir ningún juego más a nuestra colección. Otro aspecto a tener en cuenta es que en la actualidad podemos jugar gratis a todos los juegos de la NES con nuestro PC si usamos emuladores o páginas web como Mule Paradissel. Os recomiendo sobre todo esta última web, ya que te permite disfrutar de todos los juegos de NES y Super NES sin instalar ningún programa. Mis conclusiones en base a lo que os he comentado son las siguientes. Teniendo en cuenta que es posible jugar a todos los juegos gratis en nuestro PC, creo que la NES Mini es una consola dirigida sobre todo a los amantes de los retro y a los coleccionistas. Hay que tener en cuenta que a pesar de que la mayoría de los juegos de la NES Mini son una maravilla, ha pasado mucho tiempo desde que salieron y su jugabilidad no va a ser del agrado de los gamers más jóvenes. Yo personalmente no voy a comprar la consola, ya que no tengo mucho espacio en casa y además puedo disfrutar de los juegos en mi PC. Espero que os haya gustado este vídeo y me gustaría que me dijeréis en comentarios qué opináis sobre esta consola y si pensáis que vale la pena comprarla. Un saludo y hasta luego!